Santiago de los Caballeros, hogar de valientes, cuna de la restauración y ciudad que ha visto nacer a grandes figuras del béisbol. Pero aquí, en la ciudad corazón, no todo es pelota. El tenis siempre ha tenido su espacio y más cuando un nativo ha ocupado los primeros planos del tenis internacional. Único dominicano en jugar los cuatro grandes lámps, en alcanzar el top 50 y ganar un título ATP. Con esto se ha ganado el respeto de toda la comunidad tenística internacional y se ha convertido en todo un ídolo en la República Dominicana. Bienvenidos a este especial de CDN Sportsmax y Último Set. Bienvenidos a Un Día con Víctor Estrella. Víctor, he tenido la oportunidad de entrevistarte varias veces, diría que 20, 30 veces, pero nunca en tu casa, nunca en Santiago. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, la verdad que muy contento de que estén acá, abriéndole las puertas de mi casa, la casa de mi familia, de mi mamá. Y la verdad, como tú decías, ya son muchas las entrevistas, primera vez algo diferente, algo especial. Y aquí estamos abiertos para mostrarte cómo se vive en Santiago, el nivel de vida, la calidad. Víctor, precisamente hablando de especial, vamos a hablar de tu vida personal, estamos aquí en tu casa. ¿Qué tanto ha cambiado tu casa de cuando tú eras un niño, el niño que fue al centro español a jugar ahora? ¿Qué ves diferente, qué hay aquí? Diferente a esa época donde tú estabas aquí en Santiago viviendo. Sin duda lo que más ha cambiado ha sido el incremento, han puesto más casas, hay más movilidad. Pero antes era muy tranquilo, yo me acuerdo que yo me la pasaba, este era como un monte, me la pasaba andando en la finca. Era una selva eso. Era como selva. La parte de afuera de Santiago, la cual ahora es una de las partes más desarrolladas de Santiago, donde va creciéndose acá. Y la verdad es que yo disfrutaba mucho llegar del club, hacer algo y irme a buscar mango con los primos. Irme a la finca de mi abuelo, que me gustaba ver cuando mi abuelo estaba sacando las yucas, que me acuerdo que se sembraban en ese entonces. Todo eso, buscar aguacates, un sinnúmero de cosas que uno hacía que eran de la vida sana. Nosotros somos una familia bastante larga, donde nos juntábamos siempre unos cuantos primos. Y salíamos para allá, para el conuco, a ver si buscamos mango, aguacate, que me acuerdo de las matas de guaná, guananí, pero habían de todo. Y uno se divertía en ese momento. O sea que en buen dominicano tú más roteamos. La verdad que sí, a mí me encantaba todo ese tipo de cosas. ¿En qué matas te subías? Pues en cuál no me subía. Yo me subía en todas, en todas. Mira, mi abuelo tiene una mata de limoncillo, que esa mata solamente se subía en tiempo de limoncillo con permiso de él. A quien él quería, y ahí yo creo que yo era uno de los pocos que le daba permiso. Que me subía hasta arriba, como decimos aquí, hasta en el cojollito de la mata, a buscar un limoncillo. Ok. Víctor, y ahora que tú estás aquí, supongo que ya no maroteas ahora que estás aquí en el país, ¿verdad? Pero, ¿qué haces cuando estás aquí en República Dominicana y te tomas esas pocas semanas de descanso dentro del pueblo? Bueno, yo creo que yo he cambiado muy poco en ese sentido. A mí me encanta venir a mi casa, venir a casa de mi mamá. Andar en los patios, mirar la mata de mango, en tiempo de mango, por ejemplo. Compartir con los amigos. El tiempo libre que tengo, me gusta pasarlo acá en las casas. Y sin duda, yo soy una persona que tiene muchos allegados, gente que viene por aquí, que todavía el día cuando yo vengo, igual ellos vienen a visitar. Y sin duda, mis días son muy tranquilos. Siempre coordinado con entrenamiento y algunas diligencias y compromisos que tengo durante el día. Ok. ¿Conservas amigos de la infancia? ¿Los mismos amigos que tenías cuando niño son los que tienes aquí ahora? Bueno, sí, la verdad, sin duda, tengo muchos amigos. Todos los muchachos del club, los cuales tengo más de 25 años conociéndonos. Hemos formado como una gran familia. Al igual, muchos de que no estaban en el club, pero que eran del mismo grupo. Seguimos juntos. Nos juntamos de vez en cuando, pero sin duda, todos mis grandes amigos son de la infancia. Y las novias de Víctor Estrella en Santiago, cuando era niño, cuando era adolescente. Cuéntanos de eso, Víctor. Bueno, yo creo que cuando yo era adolescente no tuve muy poco tiempo y pocos chances de andar con novia. Me acuerdo que me divertía más con los amigos, con estar en la cancha, haciendo cualquier travesura y andando. La verdad es que yo de pequeño no, cuando tenía 14, 15 años, todavía no usaba novia. Mi primera novia fue a los 18. ¿En serio? Sí. Pero tu novia fue mal a los 18. ¿Alguna amiguita en Santiago? Se tenía algunas, algunas. Igual en el club, uno siempre tenía sus amiguitas. ¿Sabes cómo cuando uno es cosa de niño, de jovencito, cómo uno se enamoraba? Uno se enamoraba diferente. Creo que haciéndole algunas maldades a las niñas. Igual en el colegio. En el colegio sí era donde yo aprovechaba siempre para hacer mi travesura con las chicas. ¿Y cómo te iban en el colegio? Bien, yo creo que yo fui un niño travieso, sin duda, en el colegio, pero muy inteligente. Hacía las clases cuando quería pasar, cuando veía que podía ir promedio. No hacía la tarea, no hacía clase, o sea que me manejaba bien en ese sentido. Yo me acuerdo que en ese entonces era con 60 que se pasaba y 65. Y yo creo que cuando yo sacaba un 66, un 67, yo estaba feliz. Era una fiesta. La verdad que sí. Víctor, pues vamos a recorrer tu casa para que la gente la conozca más. ¿Te parece? Perfecto, vamos. Aquí hay un recuerdo bastante lindo. Aquí son reconocimientos de ayuntamiento. Pero sin duda, este es uno de los recuerdos más lindos de mi historia. Yo creo que este es el cuadro del torneo de escrito donde la ATP me lo manda. Están el draw completo, partido por partido, completo. O sea, ese es un protocolo que la ATP tiene, que cada jugador que gana un... Igual no importa si es el primero o siempre, si tú ganas el segundo o lo que sea. O sea, me imagino que Roger debe tener unos 200 de estos. Pero sin duda ha sido bastante apreciado ese cuadro, me llevó hace un tiempo. Donde está ahí, después acá tengo algunos reconocimientos, como te dije. Acá yo tengo en esta habitación un rincón. Esta es la habitación de Víctor Estrella. Un rincón bastante importante, donde todo esto es un trofeo de critales. Están un poquito arrumbados juntos. Son bastantes. Como lo pueden ver, trofeo de critales son otro trofeo más importante. Challenger. Pero aquí hay uno, dos hay acá. Vamos a agarrar uno para sentirme campeón. Ese es el de single. Este es el de single de este año de Quito. Y este fue el de doble, el de subcampeón de Quito. Que gané con Joao Souza. La verdad es que ese trofeo tiene una gran historia. Ese trofeo, me estaba tomando una foto con el presidente de Ecuador. Y se movió y se me enganchó en la camisa que por poco me corta. Sin duda es un trofeo, es un símbolo de la ciudad de Quito. Si a usted le, si a otro muchacho le pica un ojo, ya olvídese que estaba encima de él. Ya era peleando. Ya era peleando. O sea que era guapo el muchacho. Guapo de verdad. Gracias. 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 Gracias.